6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María, tomando una libra de perfume de nardo puro de gran valor, ungió los pies de Jesús, y los secó con sus cabellos. La casa se llenó del olor del perfume. Dijo entonces Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que iba a entregarle, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume en 300 denarios? Y se ha dado a los pobres. Dijo esto no porque él se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, hurtaba de lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo, déjala que lo guarde para el día de mi sepultura. Pues a los pobres los tenéis siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una gran parte de los judíos se enteró de que estaba allí, y acudieron no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Por esto, los príncipes de los sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos por su causa, se apartaban de los judíos, y creían en Jesús. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, ayer domingo de Ramos, donde fuimos invitados a que en esta Semana Santa la hagamos santa, acompañando a Jesús en su camino hacia la cruz, en su cruz, para que podamos resucitar con él. Hoy somos invitados a acompañar a Jesús como familia en su caminar hacia su muerte y resurrección. Mis queridos hermanos, Marta, María y Lázaro son una familia, y por lo tanto nos enseñan cómo abrir nuestro hogar a la presencia de Jesús. Marta servía, Lázaro estaba con Jesús a la mesa, y María viene a ungir a Jesús con un gran perfume. El gran invitado de nuestra familia tiene que ser Jesús. Dios, las atenciones de Marta, la delicadeza de María, y la gran cercanía de Lázaro, como amigo íntimo de Jesús, nos mueven a tomar en serio a Jesús como el gran amigo de nuestras familias. El amigo que nos vuelve a la vida. El que siempre debe ser invitado para que le dé luz, paz, fortaleza, y amor y vida a nuestras familias. Démosle a Jesús lo mejor de nuestro amor familiar. Que Jesús nos ayude a ser mejor familia, una familia feliz. Seamos como familia perfume con nuestra oración y nuestras buenas obras. Tú y yo, ¿qué te parece si experimentamos ungir con María los pies del Señor? Con ese perfume de nuestro amor, por Él, de nuestra oración. Pero también que nosotros sequemos. Como María secó con sus cabellos los pies del Señor, así que también nosotros, nuestros cabellos sean el amor al hermano, nuestras buenas obras. Esa vida que sigue las huellas del Señor. Y así como toda la casa tuvo ese perfume sabroso, que así también nosotros tengamos el perfume de la misericordia y la ternura del Señor en todo lo que hagamos. Para que donde nos movamos dejemos huellas de misericordia y de ternura del Señor. Bendiciones.